Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, aquí Wim Waka. Seguimos con el FIFA Mundial 2014. Vamos a jugar lo que sería la eliminatoria de octavos de final, ya que he puesto en la simulación que hice yo del grupo B, de este Mundial 2014 de Brasil. España estaba con 7 puntos, Holanda con 6, Chile con 3. Y Australia con felicitar tanto a Holanda como a Chile por su pase. Y bueno, nos tocaría contra el segundo del grupo A, que sería México, y el otro enfrentamiento sería Brasil-Holanda. Como ya sabéis, Chile jugará contra Brasil, y México jugará contra Holanda. Y aquí les deseo la mayor de las suertes, tanto a los mexicanos como a los chilenos. Y vamos a jugar este partido, que es una simulación de lo que hubieran sido los octavos de final de este Mundial. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí tenemos el 11, Casillas, Pelicueta, Piqué, Ramos, Salva. Busquets, Xavi Alonso, Xavi, Pedro, Diego Costa y Iniesta. Aquí estamos de nuevo, comienza la pretemporada. Y este equipo lo va a dar todo en el campo para ser el campeón en la nueva campaña. ¿Tú te acuerdas, Paquito, de cuántos torneos nos echaron a la primera de cambio? ¿Cómo nos volvíamos tristes y llorosos cuando nuestra España se iba? Ochoa, Aguilar, Rodríguez, Márquez, Moreno, Leyul, Herrera, Vázquez. Guardado, Dos Santos. Como veis, para todos los partidos, el mismo árbitro y los mismos comentarios todo el rato. Y bueno, para un partido vale. Tiene que tener un poquito de variación, ¿no? Al menos de árbitro. Bueno, pues saca de centro de España, la primera parte. Estamos moviendo con Busquets. Pedro. Busquets. Jocando, jocando. Ahí está. Venga ahí, Costa. Nada, recupera a México. Venga ahí, Costa. Nada. Recuperamos en el centro, Xavi. Xavi para Costa. Y no ha podido. Ochoa se cae en largo. Y no hay manera de quitársela. Atención. Ataque de México. Uf. Ha sido falta de Jordi Alba. Quería ver tarjeta. Deja la pierna y hubo contacto. Parece claro, ¿no, Paco? No parece que haya muchas dudas. Es falta clara. No ha sacado tarjeta al árbitro. Ahí la falta de la ejecuta de México. Y... Rupert Iniesta. Iniesta jugando con Xavi. Xavi para Pedro. Pedro. Pedro por la banda. Centro de Pedro. Tendrán piedad del equipo contrario contra las facilidades. No llegó ninguno. Vuelve a jugar México. Vuelve a recuperar Iniesta. Iniesta jugando con Jordi Alba. Piqué. Ojo. Ojo. La contra. Ojo. Salta evitando la patada. Jordi Alba. Marque. Aguilar. Desde ahí podría incluso... Jugando México. Rupert a Jordi Alba. Pone Xavi Alonso. Iniesta. Y... Saque de banda. Xavi. Alonso. Xavi. La pelota cambia de equipo. Operamos otra vez. Juego que tiene Xavi. Iniesta. Y jugando México. Atención. Ojo. Vamos por la banda. Dentro del área. Atención México. Y... Uy. A punto de marcar. Amarilla. Para. Sergio Ramos. Que ve la cartulina. Sillas de puerta. Minuto 22. El resto sigue siendo 0-0. Pedro. Fuera de juego. Está México jugando de nuevo. Disparo. Esquets. Esquets. Entra. Y... 8-0. 0-0. Uf. Va a haber tarjeta. Va a haber tarjeta. Uh. Sino de tarjeta luego. Iniesta. Busquets. Xavi. Para Xavi. Luego está. Saca. Atención mexicana. Otra vez. Xavi. Jordi Alba la pierde. Pierde la posición. Uy. Balón que queda suelto. Sergio Ramos. Va a México. Vuelve a controlar la selección. Xavi. Y en esta. Iniesta por la banda. Con el centro. Lo hace. Despeja. México. Y tarjeta. Tarjeta va Jordi Alba. Ya son dos. Jordi Alba y Sergio Ramos. Y ojito. Ojito que acabe con 11. Taca México. Aguilar. Aguilar de Dos Santos. Las tarjetas. O sea. Ahí no le he contado ahora. Ah. Iniesta. Iniesta. No saca la tarjeta antes. Gol. Gol Iniesta. Golazo. Con Andrés. Gol. Gol de Iniesta. Vaya golazo Paco. Creo que el portero no se ha enterado de nada. El goleador se llevará todo el mérito. Pero creo que el pase ha sido de los muy buenos. Ha sido una excelente escapada de Iniesta. Que culmina su gran jugada en solitario. Con un gol para lo suyo. Golazo de Iniesta. Ahí está el pase a cuartos. A ver si el México reacciona. Allá vamos. 1-0 de momento. Minuto 37. Y ahora México se lanza el ataque. Se la quita de banda para los americanos. Herrera lesionado. Y ya está. Xavi. Xavi. ¿Hacen el pasillo? No. No lo hacen. Vamos a ver. Recuperan. Xanta la pierde. La tiene Busquets. Queche Iniesta. Sí. Iniesta centro. Y... ¡Buah! Hostia. Ahí está el segundo. Costa falló. Que Ochoa. Estuvo bien. Fuera el juego. Por muy poquito. Fuera el juego de México. Se agarramos. Tipo cumplido. Uf, 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 uf. Voy a ver tarjetas. Voy a apuntar pala. Pedro. No llega. Fin de la primera parte. 1-0 para España. Gol de Iniesta en el minuto 37. Ninguno de los dos equipos tiene una ventaja clara, Paco. Si han tirado casi la misma vez de la puerta. Sí, Manolo. Y como sigan así, los dos porteros van a tener ocasiones para lucirse. Comenzamos. Segunda parte. Diego Costa ha visto la cartolina amarilla. Después de una jugada... La última jugada de la primera parte. Ya son cuatro jugadores de la selección con tarjeta amarilla. Un partido con más tarjetas que he tenido. Y vamos a jugar ahí. Xavi Alonso. Falta. No hay tarjeta. Ahí está Jordi Alba a colgarla. Y nada. Intentaron meter un balón al área. Pero Busquets. Pelicueta. México jugando. Buena de México. Atención. Se mete en el área. Ojo. Ojo, ojo, ojo. Que la están ahí. Uf. No estuvo el otro... ...pendiente. Y fue fuera. Suelta para nosotros. Casillas. De nuevo para México. México jugando. Palos falla. Y... Uy, es que mueren con la pelota en el pie. Si no... Uy, uy, uy. Que se ha caído ahí en el área. Ya se va a quitar penalti. Iniesta. Minuto 54. Iniesta. Iniesta la pierde. Su rival. Hemos quedado, oiga, las faltas. Ahí está jugando México. Bueno, bueno, bueno. Lo que están haciendo. Ojo. Correa Xavi. Entradas 5. Sergio Ramón. Una Marquez. Y va a hacer cambios México. Ahí está Pedro. Recuperándola. Largo para Iniesta. Iniesta. La recupera. María Busquets. María Busquets. Busquets jugando al centro. Buscando a Diego Costa. Que no llega. María Busquets. Iniesta. Iniesta. La pierde. Y oh, 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 oh. Ojo. Ojo. Tenía una. Y va a ser roja. Roja Iniesta. El hombre del partido sin duda El autor del gol del minuto 37 Ve la segunda amarilla La roja Se pierde el próximo partido Si llegamos a pasar Este resultado Falta Márquez Tarjeta amarilla para Andrés Iniesta Y ahora jugando con 10 Desde el minuto 64 Pues ahí Diego Costa Voy a hacer cambios Después de esta jugada Porque ya no me lo puedo fiar De los 3 jugadores que quedan con tarjeta amarilla Ahí está Seguimos a Xavi y entramos a Fábregas Tras la Pedro de la Silva Y se nos vamos a Diego Costa Y Torres No me he dejado a Ramos y Jordi Alba No sé si tienen tarjeta amarilla Pero bueno Me he dejado a dejarlos Ahí está Torres Ahí está Ramos Ahí está Ramos Ramos para arriba Torres Ochoa Despeja de puños Coruera al centro de México Estados Santos Ochoa El peor de Jordi Alba Una posición de 50-50 Cambio para México Sale Peralta Y entra en el campo Hernández Reciente incorporación Si el equipo mejora Ruiz Hombre con el partido perdido Manolo No te quedan muchas más opciones Fue a México Vaya jugada Podría ser peligrosa Uy Que inteligente ha sido en el centro Uy 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 Voy a arbitrar manos ahí ¿No? Así como Fábregas Fábregas con Torres Torres Fue con el centro Fuera Muy malo el centro Fue fuera Saque de puerta para Ochoa Vamos a ver la partición de la entrada de Iniesta Ahí está De nuevo México Pique Falta Falta de México A Pique Minuto 80 Punto de pasar a cuartos La balanza del partido puede decantarse para cualquier lado Paco el público local está que te sale con su equipo Y puede ser una oportunidad importantísima para ello Ya te digo Manolo Aquí nadie ha dicho la última palabra Y todavía pueden sacar partido a esta ocasión Ahí está Fábregas Fábregas No queda mucho Así que si consigue marcar en esta jugada de córner Todo quedará visto para sentencia Ahí Silva El peligro ha sobrevolado la portería Sol 5 para el final Juega México Ahí está Yardial va cortando Y Falta Fue el juego de Torres Nada Yardial va Vamos ganando Falta romperse aquí Los cuernos Vamos a quedarnos aquí Manteniendo El 88 Ahí está Jordial va Centra Y Se queda muerta Y Nos recuperamos La última de México Puede ser No 4 minutos más México jugando muy atrás No va a tener posibilidad No va a poder Uy 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 Los nervios Estamos Estamos Enciende Silva Aspilicueta 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 Venga 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 Adentro Y Pelota Pábregas Que ha evitado Que ha evitado Si a entrar Que Por un codo Vamos no De fábregas Final del partido España gana Este duelo Ficticio Contra México Ya Lo vuelvo a decir Toda la suerte Del mundo Para México En su encuentro Contra Holanda Y tanto A Chile También Con Brasil Y bueno Los espero en el próximo vídeo Gracias una vez más Por entrar en mi canal Hasta pronto Buena semana Gracias por ver el video Gracias por ver el video.